La intervención del Estado es un factor central a la hora de garantizar un derecho básico como la salud. Los municipios tienen que intervenir activamente en la construcción y el crecimiento del sistema sanitario. Bueno, en Santo Tomé también hay muchos problemas con la salud pública. Todos conocen cómo funciona el Sanco hoy en día y que en realidad deja mucho que desear y no brinda la atención que corresponde a los vecinos de la ciudad. No así los centros comunitarios, los centros de salud de los barrios, que sí están en mejores condiciones y que esto se debe a una buena gestión con relación al programa Sumar de Nación. Nosotros creemos que el Sanco de Santo Tomé debe allornarse a esta situación y debe sumarse, valga la redundancia, a este programa nacional, el plan Sumar. En ese sentido nosotros creemos que podemos estar a la altura de las circunstancias y realizar las gestiones pertinentes en el Ministerio de Salud para que esto se llegue adelante. Dentro del Sanco de Santo Tomé también vemos que hay un estado de situación que es catastrófico en algunas situaciones. No puede ser que un médico de guardia tenga que trabajar 24 horas y tenga que atender a todos los pacientes él solo, sin que haya un reemplazo o que haya otro médico que ayude a esta circunstancia. Además nosotros creemos que debe haber una sala de partos en el Sanco de Santo Tomé. Los santotomecinos queremos nacer en Santo Tomé. Nosotros desde siempre pregonamos esta situación. Aquellos que no tenemos o que no tienen obra social tienen que nacer en el Cuyen, en el Iturraspe, acá en la ciudad de Santa Fe y no pueden ser santotomecinos. No nacen santotomecinos, nacen santafesinos. Entonces nosotros creemos que hay que reivindicar esta situación. Creemos que la idiosincrasia del santotomecino hace a que uno se sienta orgulloso de esto, de nacer en Santo Tomé y nosotros queremos gestionar esto para que se solucione. auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe